La historia de la amistad La historia de la amistad La historia de la amistad Barba Barba Escuchame Necesito que me hagas la gamba Mira Una bala perdida De cañón ¿Qué pasó? Me arrajo Llévala al castillo No vuelvo en toda la noche Te quiero Lo sé Ana, colgaré una foto hot Que te sacaste en el verano Ay, me quiero morir Ay, chicas, las va a ver todo el mundo Tranquilas, tranquilas Ya las descolgué Ay, gracias, me salvaste Malísimos Se acabaron las Quilmes ¿Quién va? Boisa ¿Qué miran? Dame la plata Si hay un encuentro Hay una historia Quilmes El sabor del encuentro Me salvaste Papá Peña Intra Lo sé ¿Qué mirna? Vamos a ver